Mis latidos, todo es tan distinto Y no puedo Vivir sin ti Ay, creo que la conseguimos Esto está perfecto Ay, mi amor, conseguimos la fórmula La línea de belleza, la tenemos Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión La que tanto soñaba Y nada podrá separarnos sin la vida Mi mujercita Su conducta está cada vez más estable No podía dormir, así que le hemos dado unos calmantes Qué bueno verlo así Dele todos los calmantes que sean necesarios Es más, aumentele la dosis Y si es necesaria una cura de sueño Por semanas o por meses Haga la doctora Yo le pago lo que sea Doña Isadora, quería hablar con usted De algo delicado Diga usted Rafael quiere ver a una amiga que tiene aquí Y dice que eso elevaría sus índices de felicidad a un 150% ¿Usted estaría de acuerdo? No, para nada Pero haga lo que quiera, doctora Al fin y al cabo Rafael y su amiga nunca van a salir de aquí No le puedo asegurar eso Rafael puede ser dado de alta en cualquier momento Doctora La última vez que este muchacho estuvo en la calle Se comportó como un perfecto orate Yo tengo una familia que proteger ¿Se imagina que este tipo se acerque a mi casa? ¿Amenazando la integridad de mi pobre nieto? Yo entiendo que ahora Rafael no está bien Pero más adelante Usted no me está comprendiendo, doctora Este muchacho no puede salir nunca de aquí No puede decirme cómo tratar a mis pacientes Yo soy una psiquiatra respetable A la profesional seria Seria usted Hágame el favor Usted es una sanguijuela que solamente está detrás de mi dinero Él no se acuerda de todos los beneficios que ha obtenido Cuando yo le doné y le hice la caridad a su clínica Entonces cállese la boca y haga lo que le digo Y entréguele, por favor, estos lindos bombones a Rafael Con mucho cariño Permiso Estaré ahí para hacerle sus masajes antiestrés, señora Susa Sí, averigué La caja municipal que me dijo para guardar la plata que junté para casarme Sí Los intereses son buenos Pero es que yo prefiero tener mi platita conmigo Por como está el país Prefiero no arriesgarme con mi capital Así que ahí guardas tu tesorito, viejita Gracias por financiarme mi viaje con Mari Carly No te hubieras molestado Sí, señora Susana Igual gracias por el consejo Ya, no, no se preocupe Este es el proyecto perfecto para ti Es un libro que habla de las labores que Terranova realiza Tanto de desarrollo social como de responsabilidad en la selva peruana ¿Quiere que haga un libro con esto? Bueno, yo sé que es información pesada Son tablas, cuadros, números Pero ese es precisamente tu reto como escritora Transformar estas estadísticas en una narrativa con alma Terranova ha ganado tres premios a la responsabilidad social este año Y eso hay que decírselo al mundo ¿Y esta información es real? ¿Está verificada? Querida, ¿quién crees que somos? ¿Un campo ferial o una empresa de transporte informal? No, esta información está hecha por ustedes mismos ¿Hay alguna forma de corroborarlo? No hay nada que corroborar Mi empresa es seria Todos nuestros datos son absolutamente confiables ¿Acaso crees que yo sería capaz de levantar un imperio de belleza Sobre la base de la informalidad y el engaño? Lo revisaré con calma y pensaré en algunas ideas Así se habla Me da mucho gusto Y me tranquiliza saber que este proyecto queda en muy buenas manos Parece que todas son muy buenas noticias últimamente Tu compromiso con los quitares es la novedad más agradable de la política peruana ¡Ah! La prensa Te adora Gracias Te felicito ¿Tienes alguna novedad, Rafael? No, no Absolutamente nada Claro que como tú vas a formar parte de la familia Yo se lo he dicho Le dije que la amistad que tengo con él te incomoda Así que no lo voy a ver más Comprenderás que He hecho un sacrificio muy grande por ti Se lo agradezco mucho Espero que hagas feliz a mi nieto Toda mi vida he querido que Osquitar conozca a una chica noble e inteligente Como tú Nada me hará más feliz que verlos a ustedes juntos y contentos para siempre Permiso Difíciles Hoy les presentamos nuestra nueva línea de belleza Las Cuatro Estaciones Está inspirada en mis cuatro hermosas hijas Son productos para la piel Hecho a base de ingredientes 100% naturales Las Cuatro Estaciones son cuatro cremas que vienen con distintas propiedades Exfoliar, suavizar, humectar y nutrir Para mis reinas bellas Estas cremas tienen un ingrediente central Café, menta, fresa y coco Y estamos en precio promocional de lanzamiento Si se llevan dos, la segunda sale a mitad de precio Qué feliz con mi mamá Le ha costado tanto Y mira, lo logró Ya sé de dónde saliste tan fuerte y tan guerrera Hija de amor ¿Cómo estás? Felicitaciones, suegrita Muchas gracias Ay, mamá, estoy feliz por ti Te ha costado tantas noches sin dormir Y mira, ahora tienes tu propia línea de belleza Te felicito Ay, gracias Quiero que separes a tu hermana de mi nieto Y quiero que lo hagas ya Bueno, ahora lo veo difícil Oscar me ha pedido que lo ayude Que estén más unidos que nunca Escúchame, pequeña mujer suela Tú me dijiste que podías conseguir Que Oscar y esa chica se separen Así estarías con él Pero todavía no consigues nada Porque todavía no es el momento, doña Isadora Tenemos que seguir el plan de Oscar Lo único que tienes que hacer Es lograr que él pierda la cabeza Porque le tire por la borda sus planes No debe ser difícil Para alguien que dice Ser una experta en líderes de cama Tan poca cosa eres Que no puedes reír